Bueno, la idea es, estoy pensando, hacer el final que tenía pensado para ustedes, y después, bueno, cualquier cosa abren los micrófonos y me van preguntando. ¿Les parece? Yo lo que creo es que seguramente lo que pase es que tengan que defender el final, o de forma oral, la propia va a ser hincapié más que nada en lo que se equivocan a ustedes sobre los parciales. Yo creo que va a ir por ese lado, y repasen eso, más que nada, tengan que rendir oral sobre cómo va a tomar y a defender el oral, más que nada, más la teoría relacionada con lo práctico. Este es el modelo de parcial. El primer ejercicio, esto ya lo habíamos hecho en la primera parte, cuando practicamos lo del primer parcial, me parece. Dice, se lo voy a leer por si no lo llegan a ver. Dice, los valores erogados por una empresa en concepto de premios a los empleados se muestran en la siguiente tabla, con los siguientes resultados. El valor promedio erogado es de 1.486,66 pesos. La variancia del monto facturado es, bueno, dice toda la variancia, el 50% de las facturas alcanza un importe de hasta 1.533. El importe de más facturas es 1.644,73 pesos. Y, bueno, la idea es de enfocar con el celu a medida que voy haciendo los cálculos, ¿sí? Bueno, y como les dije, la profe les va a dar los resultados, seguramente, siempre en los finales es así, porque como no van a tener el parcial, el final van a ver que es muy largo, ¿sí? Y mejor de casi todos los temas. Entonces, no van a tener tiempo para hacer ejercicios puntuales sobre sacar el modo del domenio, la filiana, ¿sí? Obviamente ustedes repasen cómo hacerlo cada uno, si tienen dudas igual me preguntan, ¿sí? La idea es que estas clases les dieron a ustedes para repasar todos los temas. Pero, bueno, hay ciertas preguntas, ¿sí? Obviamente les van a dar la tablita. Hace unos años, este parcial es desde el año pasado, desde el final, perdón. Hace unos años ni siquiera daba la tablita, pero bueno, hace un par de años la empezó a sumar. Y la tablita es la siguiente, bueno, dice premios, dice 0 a 500 y cantidad de empleados. Hay 17 personas que tienen un premio de 0 a 500, 21 personas que tienen de 500 a 1.000, y así sucesivamente, ¿ven? 24, 45, 18, 15. Estarían en la tablita del modelo 3. Acuérdense que se dan cuenta que es un modelo 3, ¿por qué? Porque en las X y Y, que son los premios, aparecen los intervalos, ¿sí? Acuérdense que el modelo 3 es con X y Y de intervalos. El modelo 2, acuérdense que son números enteros, ¿sí? Directamente acá aparece un 5 o un 7, ¿sí? Y el modelo 1 es solamente un listadito de números, si no hay tablita. Está bien eso para que recuerden cómo diferenciar los temas. La primera pregunta dice, determinar la cantidad de empleados que cobra un premio a lo sumo un importe de 1.000 pesos. ¿Está bien? Ahí juega con las preguntas para que ustedes calculen de cuánto, cuánta cantidad de trabajadores y empleados tienen un importe a lo sumo 1.000 pesos. ¿Está bien? Primero, como siempre les digo, es muy importante que ustedes se centren en las palabras, ¿sí? La palabra acá más importante que tienen que prestar atención es a lo sumo. ¿Se acuerdan? Para no confundirse, que a lo sumo significa como máximo. ¿Está bien? A lo sumo un importe de 1.000 pesos. ¿Está bien? Como mucho 1.000 pesos. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar la tablita y vamos a ver, nos pregunta cantidad de empleados. Y otra cosa importante, porque una cosa es que les pregunte porcentaje y otra cosa es que les pregunte cantidad de empleados. Entonces, vamos a ver cuál es la cantidad de empleados que tienen a lo sumo un importe de 1.000 pesos, un premio de 1.000 pesos. Entonces, miramos la tablita y hacemos la cuenta hasta acá. ¿Ven? Hacemos 17 más 21. Agarramos la calculadora para no confundirse. 17 más 21 nos da 38. ¿Está bien? 38 directamente. Entonces, acá ponemos 38 empleados. ¿Sí? Si tienen que interpretar, acuérdense de interpretar con la variable lo más completa posible. ¿Sí? Acá en este caso la variable va a lanzar. En este caso sería, la variable en este caso serían los valores erogados por una empresa en concepto de premio. ¿Sí? A los empleados. Esa sería la variable completa. Si tuviéramos que interpretar acá, tendríamos que decir que, bueno, 38 empleados reciben un premio erogado por una empresa. ¿Sí? Siempre lo más completo posible mirando la consulta. ¿Está bien? ¿Se entendió cómo va a ser la cantidad de empleados a los 1.000 pesos? Después dice, la segunda dice, ¿qué porcentaje de empleados cobra por lo menos 2.000 pesos? Primero, por lo menos, ¿sí? Palabra clave, por lo menos. Por lo menos significa como mínimo. Andatense por ahí que significa como mínimo, porque ya lo dejen saber. Y después otra cosa importante que les pregunta es, ¿qué porcentaje? ¿Sí? Acuérdense de eso. ¿Qué porcentaje? Bueno, por lo menos 2.000 pesos significa que nosotros vamos a agarrar la tablita y vamos a ir a donde dice 2.000, ¿sí? De 2.000 a 2.500. Como mínimo 2.000. ¿Está bien? Entonces agarramos el que dice 18. Esto que ven acá es un 18. Es medio borrado sobre impresión, pero es 18. Y el otro es 15. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer 18 más 15. 18 más 15 es 33. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Nos queda porcentaje. ¿Sí? Entonces, para sacar porcentaje, acuérdense que tenemos que agarrar ese 33, dividirlo por N, que es la cantidad de datos, y multiplicarlo por 100. ¿Está bien? No hicimos todavía lo que era N. Lo vamos a hacer. Acuérdense que N podemos hacer cargándolo en la calculadora, que después lo vamos a hacer. Pero, si no, podemos hacer sumar 17 más 21 más 34 más 25 más 18 más 15. ¿Está bien? 17 más 21 más 34 más 45 más 18 más 15. El N va a ser, anótense por ahí, 150. Yo también lo voy a anotar porque este no lo había hecho. 150. Y entonces hacemos 23 dividido 150, igual 0,22, y bueno, lo van a multiplicar por 100, y va a ser el 22%. Entonces, el 22% va a dar, va a tener, por lo menos, o sea, el 22% de los empleados cobrará por lo menos 2.000 pesos. ¿Está bien? De premio. Es fácil, siempre se tienen que guiar por las palabras, bueno, lo sumo por lo menos, y no hay que equivocarse acá cuando nos preguntan cantidad y por si está bien concentrados en eso. La siguiente dice, demostrar con la herramienta adecuada si el promedio es representativo. ¿Se acuerdan cuál es la herramienta indicada? Es el coeficiente de variación, ¿está bien? El coeficiente de variación. Bueno, la fórmula del coeficiente de variación porcentual, que tengan a mano obviamente el cuadradillo de fórmula, ¿sí? Es el desvío dividido el promedio por 100. ¿Está bien? Bien, esa es la fórmula que tienen ustedes del coeficiente de variación, que es el que le permite saber si el promedio es representativo o no. Así que es justamente lo que nos preguntan. Entonces, vamos a tener que buscar el desvío en la consigna, pero, como se los dije, no aparece el desvío en la consigna, solo aparece el promedio, aparece la variancia, aparece la mediana que dice el 50% de las facturas que alcanzan importe, ¿sí? Y aparece el modo, el importe de más facturas, ¿sí? Pero el desvío no aparece. ¿Qué pasa? Acuérdense que para sacar el desvío, ¿qué teníamos que hacer? O sea, necesitamos el resultado de la variancia, porque para sacar el desvío necesitamos la raíz de la variancia. Entonces, es fácil, vamos directamente al resultado de la variancia, ¿sí? Vamos a hablar entonces, para aplicar primero, antes que nada, la fórmula del desvío, ¿sí? Que era la raíz de la variancia. Y en este caso, entonces, vamos a hacer la raíz de lo que nos figura ahí como variancia, que es, bueno, pese 5, 1, 2, 3, 2, 2, 22. Todo eso es el numerito de la variancia, ¿sí? Agarramos la calculadora y hacemos la raíz de 512.322, 22, ¿sí? Agarramos la calculadora, raíz de 512.322, 22, ahí está, 715, 76, 715, 76, ¿está bien? Esa es la raíz, es el resultado de la raíz, por lo tanto es el resultado de nuestro desvío. Y ahora aplicamos en la fórmula. El desvío entonces, el resultado nos da 715, 76, dividido el promedio, ¿sí? El promedio lo sacamos de la consejna principal, porque ya directamente nos dice el resultado. Era esto, el promedio es 14.486,66. 1,486,66, ¿está bien? Entonces, agarramos, 715,76, dividido, 1,486,66, ¿está bien? Por 100. 48,14%. 48,14%. ¿Sí? Ese es el resultado, entonces, del coeficiente de variación porcentual. ¿Está bien? ¿Qué nos pide? Interpretemos. ¿Sí? Dice demostrar con la herramienta adecuada si el promedio es representativo. Ustedes solamente van a poner las fórmulas que hicimos recién, y después dice, interprete el punto anterior, ¿sí? Para interpretar el punto anterior, esto ya lo saben hacer, acuérdense la regla, el 20%, con mi coeficiente de variación porcentual, es mayor al 20%. La distribución de los valores erogados por una empresa en concepto de premio, o sea, a los empleados, siempre la variable es lo más completa posible, no es homogénea, y por lo tanto, la media aritmética no es representativa. ¿Está bien? Como el coeficiente de variación porcentual es mayor al 20%, los valores erogados, la distribución de los valores erogados por una empresa en concepto de premio a los empleados, no es homogénea, y por lo tanto, la media aritmética no es representativa. Acuérdense siempre de chusmear la teoría que tienen ahí, y los ejercicios que tienen hechos, y también, bueno, miren los videos que están en el grupo de Facebook de clase de apoyo, que ahí están explicados bien las interpretaciones. ¿Está bien? Pero siempre, fíjense que si el valor es mayor al 20%, no es homogéneo y no es representativo. Si es menor, es homogéneo y es representativo. ¿Está bien? ¿Se van entendiendo hasta acá? ¿Van viendo bien? Una vez que ya he interpretado una incoficientemente de variación, bueno, ya interpretando también el punto anterior, pasamos a la siguiente, dice, interprete la forma de la distribución usando las medidas de tendencia central del problema. ¿Sí? Las medidas de tendencia central, acuérdense que, bueno, están en modo la mediana y el promedio. Acá lo que nos está preguntando es que sepamos qué tipo de asimetría es. ¿Está bien? Esto creo que ya les había tocado en el primer procedimiento, o en el recuperatorio, me parece. Tienen que saber que hay tres tipos de asimetría, asimetría negativa, positiva y neutra, acá se los explica un poquito, para que sepan, sí, igual ya lo saben, pero bueno, lo repasamos. Hay tres tipos de asimetría, la positiva, la asimetría negativa, y la asimetría neutra, que bueno, esa no la vemos. ¿Sí? Para saber qué tipo de asimetría es, o podemos mirar el gráfico, o también, la forma, con los valores exactas, es ordenando de menor a mayor las medidas de posición, o sea, el promedio, la mediana y el modo. ¿Sí? Acuérdense que en la asimetría negativa es, cuando uno ordena de menor a mayor el promedio, la mediana y el modo, la asimetría negativa es así. El promedio es más chico que la mediana y la mediana es más chica que el modo. ¿Está bien? Cuando cae así, esa asimetría negativa. Si cae lo contrario a esto, por ejemplo, así, ¿sí? Esa asimetría positiva. O por ejemplo, puede estar cambiado también, ¿sí? Puede ser así. ¿Sí? Esa asimetría positiva. Y la asimetría negativa, neutra, perdón, el promedio es igual a la mediana y la mediana es igual al modo. ¿Sí? Esto es un poco para que vayan repasando. ¿Está bien? Entonces, para saber qué tipo de asimetría es, lo que van a hacer es ordenar la medida de posición, promedio, mediano y modo. Si cae de menor a mayor, exactamente así, es asimetría negativa. Si es todo lo contrario, ¿sí? O otro orden, es asimetría positiva. Te la simpico así. ¿Qué pasa antes de pasar con el ejercicio? La asimetría negativa, cuando uno lo grafica, ¿sí? La curva está tirada hacia la derecha. Entonces, se le llama también a la asimetría negativa asimetría por derecha. ¿Sí? Y a la asimetría positiva, si uno la grafica, la curvatura de gráfico va a estar tirada hacia la izquierda. Entonces, a la asimetría positiva se le llama asimetría por izquierda. ¿Está bien? Entonces, y bueno, la neutra, como es todo igual, va a estar en el medio de grafica. ¿Sí? Entonces, ya saben que la asimetría positiva se llama asimetría por izquierda y la asimetría negativa se llama asimetría por derecha. ¿Está bien? Eso, porque si les toca algún multiple choice, tengan en cuenta eso. Vamos a hacer base a nuestro ejercicio, ¿sí? Vamos a ordenar de menor a mayor el promedio, la mediana y el mod. ¿Sí? El promedio, entonces, en este caso, como les había dicho, es de 1486,66. Ahora vamos a ver el modo, ¿cuánto es? ¿Sí? El modo dice que es el importe de más facturas es 1644,73. 1644,73. Eso es el modo, se dan cuenta porque dice el importe de más facturas. ¿Sí? Acuérdense que el modo, el concepto de modo es el valor más frecuente. ¿Sí? El valor que más veces aparece, que más se repite, etcétera, etcétera. Así que, de esa manera, si ustedes se dan cuenta que en el ejercicio hablan de un modo. ¿Está bien? Y, después, tenemos que saber el resultado de la mediana. La mediana, acuérdense que la interpretación es el 50% de, bla, 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 bueno, justamente en la consigna aparece así. El 50% de las facturas alcanza un importe de hasta 1533,33. ¿Está bien? 1533,33. Entonces, lo que vamos a hacer es ordenar el promedio, la mediana y el modo de menor a mayor. El valor más chico entre estos tres, ¿cuál es? El promedio, 1486. El promedio es más chico. ¿Sí? El otro valor que le sigue es la mediana. Es más grande que el promedio, pero más chica que el modo. Y, por último, se me da mucho con una mano sola, ahí. Promedio, mediana y modo. ¿Está bien? Cuando venamos esos valores de menor a mayor y nos quedó que el promedio es más chico que la mediana y la mediana es más chica que el modo. Entonces, llegamos a la conclusión que es asimetría negativa. ¿Se acuerdan? Promedio es más chico que la mediana y la mediana es más chica que el modo. Asimetría negativa por derecho. ¿Está bien? Entonces, vamos a saber ya que este ejercicio es asimetría negativa y, bueno, entre paréntesis para hacerlo más completo ponen asimetría por derecha. ¿Sí? ¿Para qué sirve saber si es por izquierda o por derecha? Para interpretar. Justamente lo que nos pide la profesora es que interpretemos. ¿Sí? Interpretemos la forma de distribución. ¿Cómo se interpreta la forma de la distribución? Bueno, antes que nada, sabiendo que es negativa, obviamente, y vamos a saber dónde está la mayor concentración de valores. ¿Sí? Para eso se hace lo que es la asimetría negativa o positiva. Para saber si hay más concentración de valores mínimos o de valores máximos. Si es asimetría negativa va a haber más concentración de valores máximos. ¿Por qué? Porque es asimetría por derecha. La mayor cantidad de valores están tiradas hacia la derecha del gráfico. Esto lo que significa es que los valores, hay más valores altos que valores bajos, digamos. ¿Se entiende? Por eso la curvatura y más concentración. Entonces, una de las interpretaciones que pueden decir, obviamente, siempre en base a la variable, es que hay premios más altos. O sea, hay más concentración de cantidad de empleados sobre los premios más altos. ¿Está bien? Decirlo de forma bonita, ahora lo que estoy pensando sería, hay mayor cantidad de trabajadores con premios más altos. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso para hacer la interpretación, obviamente, ustedes van a poner, vamos, ustedes van a poner la forma de distribución esa simetría negativa, es decir, se denomina simetría por derecha, y esto quiere decir que hay mayor cantidad de empleados que tienen una mayor concentración o que tienen mayor, premios más altos. ¿Está bien? Ustedes ahora después lo arman de forma bonita, ¿sí? Pero para que se entienda que hay más cantidad de empleados que tienen premios más altos. ¿Así? ¿Está bien? Si hubiese sido asimetría positiva, obviamente, la asimetría positiva por izquierda, lo que va a pasar es que habría mayor cantidad de empleados con premios más bajos. ¿No está bien? Lo contrario. Bueno, ya hicimos todo el ejercicio uno, ¿sí? Ven que no es necesario ni siquiera cargar datos en la calculadora porque ya como nos dan todo, promedio, mediana, mod, ¿sí? Nos da todo, lo único que tuvimos que sacar es el coeficiente de variación y el desvío, nos tuvimos que cargar la calculadora. Igualmente, repasen, si tienen dudas sobre eso, me dicen y hacemos otra clase de cero con el modelo 3, no sé, como quieran ustedes. Si eso lo van manejando ustedes, si tienen dudas, hablan en el grupo de WhatsApp, ponen el de Facebook y lo vamos viendo. Yo creo que el modelo 3 va a ir por este lado, más o menos siempre lo toma de esta manera, los que defienden, los que le van a tomar oral, ¿sí? Que supongo que son los que están más cerca de formicionar, porque siempre hacía así la profe, que se quedaron ahí al orden de la promoción, recuerden los conceptos de modo, de promedio, acuérdense que esta pregunta de teoría siempre dice que el promedio es el que se ve afectado por los valores extremos, ¿sí? Acuérdense porque afecta el coeficiente de variación y afecta que el promedio sea representativo o no, ¿sí? El segundo punto dice, en un proceso envasado, el peso del producto tiene distribución normal con media 500 gramos y desvío de 75 gramos. ¿Cuál es la probabilidad que un envase se encuentre dentro del rango de pesos de 300 gramos y 600 gramos? Los digo de vuelta, ¿sí? En un proceso envasado, el peso del producto tiene distribución normal con media 500 gramos y desvío de 75 gramos. Hasta ahí ya saben que justamente el tema que nos está preguntando es distribución normal, ¿sí? Acuérdense que lo dice en el enunciado, nos dan los dos valores siempre que necesitamos media y desvío, ¿está bien? ¿Cuál es la probabilidad de que un envase se encuentre dentro del rango de pesos, de peso, perdón, de 300 gramos y 600 gramos? ¿Sí? Acuérdense que distribución normal siempre trabajamos en dos planos, ¿sí? y en el eje Z ¿sí? 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 En el eje Z ¿sí? Bueno, realmente tiene que ser similar, yo lo que hacemos con una mano va a quedar la prioridad. En el eje X el promedio o la media es lo que dice la consigna que decía con una media de 500 gramos ¿sí? Ponen acá gramos y en Z el promedio siempre es cero. Siempre. Acuérdense que hay dos tipos de ejercicios que lo resumo así. Uno cuando en la pregunta nos dan números enteros digamos, yo siempre lo significo así como en este caso que nos preguntan 300 y 300 gramos ¿sí? Cuando nos preguntan números y otro tipo de ejercicio es cuando nos habla de porcentaje ¿sí? Acuérdense que cuando nos habla de porcentaje en la consigna invertimos. Hacemos primero el eje Z y después el eje X y lleva todo una complejía mayor ¿sí? Después si quieren pasamos una FI para otra clase está bien por las dudas. El más sencillo es esto cuando nos dan números enteros en la consigna ¿sí? Entonces lo que tenemos que justamente poner en el gráfico es lo que nos está diciendo lo que nos pregunta dice ¿cuál es la probabilidad que un envase se encuentre dentro del rango de peso de 300 y 600 gramos entonces si el promedio es 500 el 300 va a estar acá más o menos ¿sí? 300 gramos ahí enfoco 300 gramos y el otro es 600 ¿sí? más o menos va a estar por acá ¿está bien? 300 y 600 como está dentro de lo que tenemos que pintar porque dice se encuentre dentro de rango de peso pintamos adentro siempre la clave de este ejercicio es saber qué pintamos ¿sí? y en el gráfico de Z hacemos exactamente lo mismo pero todavía no sabemos cuánto vale ese 300 en Z y ese 600 en Z ¿sí? todavía no lo sabemos ¿está bien? para eso ¿qué vamos a hacer? vamos a aplicar la única fórmula que tiene este tema ¿sí? y después vamos a trabajar con la nomenclatura ¿sí? vamos a hacer primero la fórmula de 300 y después de 600 ¿sí? así ya nos quedan las dos Z es igual a X menos el promedio dividido el deslito ¿sí? empezamos primero por el de 300 entonces X va a ser siempre lo que nos está preguntando ¿sí? nos va a preguntar por 300 ¿sí? entonces X va a ser 300 menos el promedio que es 500 lo dice la consigna principal y el desvío también lo dice la consigna principal que es 75 ¿sí? hacemos esa cuenta 300 menos 500 dividido 75 menos 2,666 menos 2,666 ¿sí? menos 2,666 ¿sí? podemos poner así en la marquita y nos ponemos estos 6 para que esté bien ¿está bien? y entonces acá sería menos 2,6 periódicos ¿sí? y ahora tenemos que aplicar el mismo para lo que es 600 ¿sí? usamos la misma fórmula X menos el promedio dividido el desvío es igual a de vez de 300 vamos a poner 600 menos 500 dividido 75 ¿sí? y hacemos esta cuenta 600 menos 500 dividido dividido 75 esto nos va a dar 1,3 periódicos ¿sí? 1,3 periódicos lo buscamos acá no se olviden de ubicar en la tabla de Z estos dos valores ¿sí? y ahora vamos a hacer la nomenclatura la nomenclatura acuérdense que cuando quita en entre siempre tenemos que mirar la nomenclatura de X y la nomenclatura de Z vamos a mirar la nomenclatura haciendo gráfico de X ¿sí? lista probabilidad abrimos paréntesis y siempre que estén pintados en el medio vamos a empezar de izquierda a derecha del más chico al más grande 300 gramos es menor a X acuérdense que X siempre les digo que es lo sombreado imagínense eso 300 es menor a X y X a su vez es menor a 600 ¿está bien? y ahora vamos a hacer esto es igual a la probabilidad de Z la probabilidad de Z es que menos 2,6 periódico acuérdense es menor a Z y Z es menor a 1,3 periódico ¿sí? ¿está bien? y esto es igual y ahí es cuando tienen que trabajar para llegar al resultado con los valores el valor de 1,3 porque siempre tienen que tomar el valor más grande cuando está pintado así en el medio ¿sí? el valor de 1,3 menos el valor del más chico que es menos 2,6 siempre cuando les queda pintado en el medio hacen el valor del más grande por el valor del más chico ¿sí? ¿cómo llegamos a estos resultados? o sea trabajando con la tablita ¿sí? la tablita ustedes tengan a la mano yo acá las imprimí ¿sí? para que les quede más cómodo bueno tenemos que buscar primero el de 1,3 1,3 vamos acá es 1,3 positivo ¿sí? acuérdense que la tabla que usamos es esa que dice distribución normal estandarizada 1,3 pero acuérdense que es 1,3 periódico entonces vamos a ir al decimal 3 1,3 3 0,90 824 ¿sí? 0,90 824 buscamos el valor de z ¿sí? 1,3 pero como es 1,3 periódico nos corremos hacia el decimal 3 ¿está bien? 0,90 824 menos ¿sí? el de menos 2,6 ahí vamos a la parte negativa menos 2,6 que recomienda también periódico nos vamos al 6 menos 2,66 0,00391 menos 0,0 menos 2,6 acá menos 0,00391 ¿está bien? hacemos esa cuenta 0,90 824 menos 0,00391 ¿sí? no me equivoqué 0,90 4,33 ¿está bien? ese sería el resultado bueno nos había dado esto ¿sí? 0,90 4,33 ¿está bien? entonces 0,90 hay multiple choice ¿sí? y van a ver no había multiple choice la primera respuesta no es casi pero no van a ver que la más cercana es esto 0,90 4,95 ¿está bien? 0,90 4,95 a nosotros nos dio 0,90 4,33 ¿sí? va a ser esa obviamente porque no trabajamos con todos los valores que figuraban ¿sí? para hacer la cuenta entonces la más cercana siempre ponense es esta ¿está bien? y después van a tener las otras dos y bueno una de las anteriores que no es ¿está bien? ¿se entiende? en caso que tengan que interpretar les va a decir que la probabilidad la probabilidad que un envase se encuentre dentro del rango de peso de 300 gramos y 600 gramos es de 0,90 4,33 ¿está bien? ¿sí? esto es lo que podría tomar sobre lo que es reducción normal acuérdense también por las dudas de practicar el otro ejercicio el otro tipo de ejercicio como hacemos una clase enfocándonos en lo que no vemos acá en este final para practicar para que estén bien con respecto a los otros ejercicios ¿sí? a los otros tipos de ejercicios y bueno el que sigue es probabilidad ¿ven? aparece ahí la tablita les dice se presentan las características de trabajadores hasta 3 años de antigüedad y bueno aparece hombres mujeres ¿sí? esas son las variables y dice primer año segundo año tercer año y total ven que está la tablita la famosa tablita de probabilidad que les va a aparecer siempre y la única pregunta hay dos preguntas si al seleccionar una persona resulta ser hombre ¿cuál es la probabilidad que tenga un año de antigüedad? acuérdense de esto que ustedes tienen que tener en claro que hay cuatro tipos de probabilidad marginal total conjunto y condicional y la clave de la probabilidad acuérdense que es en base a lo que siempre a cómo pregunta la profe ustedes van a ver qué tipo de probabilidad es ¿sí? este tipo de probabilidad que nos hace acá ¿cuál es? condicional ¿se acuerdan? que yo siempre les decía que la condicional es cuando una profe cuando la profe justamente les da una condición y en base a esa condición ustedes tienen que calcular cuál es la probabilidad acá la condición que nos da es que tiene que ser hombre ¿sí? tiene que ser hombre ¿está bien? en base a esa condición cuál es la probabilidad que tenga un año de antigüedad ¿está bien? entonces acuérdense que la probabilidad total ustedes se dan cuenta que había una probabilidad total porque hay una O siempre que le dicen o es T o es B ¿sí? acuérdense que cuando sea probabilidad total tienen que pensar si es excluyente o no excluyente según el lado que está de la tabla cuando hay una probabilidad conjunta aparece una I siempre si es A I B eso siempre es probabilidad conjunta y la probabilidad marginal es cuando les preguntan sobre una sola cosa que es por ejemplo cuál es la probabilidad que sea A ¿sí? en este caso tendría que ser cuál es la probabilidad que sea hombre por ejemplo ¿sí? bueno en este caso entonces es una condicional acuérdense que las condicionales si se fijan ustedes en la nomenclatura les aparece así probabilidad de A y B o E ¿sí? acuérdense que es así algo que ustedes que saben cómo se resuelve esto es que la probabilidad condicional se resolvía con una división en donde aparece las dos variables que nos preguntan mías ¿sí? arriba y abajo siempre nos pide por la condición ¿sí? la tenemos que vivir por la condición esto es más o menos lo que les voy a ustedes para resolver una condicional ¿sí? pasado a nuestro ejercicio obviamente tenemos que usar las nomenclaturas que nos piden vamos a tener que indicar esto probabilidad de A dividido B pero con la nomenclatura en base a lo que tenemos a nosotros nos dice se presentan la característica de trabajadores bueno hasta tres años de antigüedad y la pregunta dice si al seleccionar una persona resulta ser hombre ¿cuál es la probabilidad de que tenga un año de antigüedad? ¿está bien? entonces la condición siempre va a ser B lo que pase primero ¿está bien? lo que pase primero en la consigna la condición va a ser B siempre en este caso B ¿qué es? hombre si la condición que nos pone la profe es hombre entonces B va a ser hombre en este caso ¿sí? y A va a ser lo que está entre signos de pregunta en este caso lo que está entre signos de pregunta por ahí me lo perdí acá ¿cuál es la probabilidad que tenga un año de antigüedad? entonces A va a ser un año ¿está bien? un año ¿cómo resolvemos esto? una vez que ya hicimos la nominatura vamos a poner la parte de arriba de esta división la unión de dos cosas que nos pregunten cuando hablo de unión me refiero a esta probabilidad conjunta A y B ¿está bien? agarramos las dos cosas que nos preguntan sobre primer año y hombre entonces las unimos probabilidad de que esté en primer año y acá podemos usar cualquiera de las dos cosas que nos guste más podemos usar este o la I o nada también pueden ir juntas la conjunta es así usemos la unión para ahí para abajo ¿sí? ahí ¿sí? primer año unión hombre eso sería la parte de arriba y abajo va a ser lo que les dije que era B ¿sí? la condición lo que pasa primero en la conjunta la probabilidad que sea hombre ahí estaría la nomenclatura completa ahora esto lo vamos a pasar a números ¿sí? la probabilidad que esté en primer año y hombre ¿cuál es? miramos la tablita la probabilidad que esté en primer año y hombre es de 13 pero no solamente 13 13 dividido 57 que es el total de todo 13 dividido 57 probabilidad de 13 dividido 57 ¿está bien? dividido y ahora tenemos que ir a la probabilidad que sea hombre la probabilidad que sea hombre ahora sí no nos interesa saber de qué año es solo el total 31 dividido siempre por el total de todo que es 57 31 dividido 57 ¿sí? y bueno hacemos esa cuenta 13 dividido 57 ahora vamos paréntesis dividido 31 dividido 57 0,419 0,419 ¿sí? también hay opciones como bien en el anterior y la opción correcta es esta 0,419 bueno sigue el número 3 5 está dando para arriba así que ese es el numerito el resultado acuérdense de practicar los otros tipos de probabilidad si tienen alguna duda igual también hacemos clase como les dije sobre eso y después hay acá una pregunta sobre teoría ¿sí? si los eventos A y B son opuestos entonces ¿sí? y aparecen varias opciones que seguramente les toca alguna así acuérdense que cuando hizo opuestos ¿qué significa? vayan pensando o sea opuestos hay cuando hay una probabilidad total ¿sí? que acuérdense que la probabilidad total nos dice A o B pero tengan en claro algo la probabilidad de A o B tiene que ser para que sean opuestos excluyentes ¿está bien? entonces opuestos significa que nos están preguntando por una probabilidad total excluyente ¿por qué les digo excluyente? porque si o si tiene que ser una cosa o la otra porque acuérdense que hay otro tipo de probabilidad total que es la no excluyente que nos excluyen es una cosa o la otra pero también puede estar juntas digamos esas dos cosas y eso no sería opuesto entonces para que quede claro para esta consigna opuesto es probabilidad total excluyente ¿sí? ¿cómo es la fórmula de probabilidad total excluyente? la pongo por acá probabilidad de bueno A unión B perdón probabilidad de A y puede ser o B ¿sí? o también puede aparecer este simbolito para arriba ¿sí? para arriba acuérdense ¿sí? ¿está bien? y la fórmula de probabilidad total excluyente es probabilidad de A más probabilidad de B esta es la de excluyente ¿sí? nada más no resta nada esto se coloca así para saber que es lo mismo A E O todo simbolito ¿está bien? A más B ahora vamos a buscar en multiple choice ¿cuál es? y van a ver que hay una trampita acá ¿sí? que es bastante engañosa bueno esta hacemos por descarte que siempre la manera más fácil de multiple choice por descarte esta no es ¿por qué? porque es una condicional ¿sí? ven que A dividido B nada que ver ¿está bien? condicional después esta A por B A B cuando es así es A por B A unión B es conjunta tampoco si no es esta podría ser pero pero fíjense pero fíjense una cosa hay una trampa dice probabilidad de A B ¿está bien? porque justo coincide con la fórmula pero no coincide con esto es diferente probabilidad de A o B ¿sí? así que tampoco puede ser entonces no entonces fíjense esta probabilidad de A V igual a 1 y acá una trampita que hay porque sí es esta la opción porque en algunos opuestos si se fija en la fórmula pasa que cuando trabajamos con dos variables nada más cuando es A más B ¿sí? si nosotros hacemos esta fórmula de A más B nos va a dar 1 ¿sí? por ejemplo en este caso si nosotros haríamos la probabilidad de hombre o mujer ¿sí? nos preguntará eso supongamos cuál es la probabilidad de hombre o mujer nos va a dar que la probabilidad que sea hombre o mujer es 1 si hacemos toda la cuenta porque lo único que tenemos que hacer es agarrar la probabilidad que sea hombre que es 31 dividido 57 más la probabilidad que sea mujer que es 26 dividido 57 como son dos variables nada más nos va a dar que la probabilidad que sea hombre o mujer es 1 ¿está bien? entonces por eso es la correcta probabilidad de A o B es igual a 1 ¿entiendes? ¿sí? porque capaz que cuesta o a veces un poco entenderlo ¿sí? pero opuesto siempre ir en C por eso ¿sí? en este caso un ejemplo claro es hombre o mujer ¿está bien? eso va a dar como 1 entonces esa sería la opción correcta después la siguiente dice se sabe que las probabilidades que una empresa se enferme y falta el trabajo es del 20% si se selecciona al azar 10 empleados ¿cuál es la probabilidad que al menos 2 se encuentren enfermos? ¿sí? escriba la fórmula para resolver el problema escriba la respuesta ¿sí? bueno antes que nada tengan en cuenta que esto es una distribución binomial se llama el tema ¿sí? y acá es cuando yo siempre les aconsejo que hagan la tablita esa que les hago siempre yo para saber qué es lo que nos está preguntando ¿cuál es la tablita? bueno ahí está ¿sí? donde tienen todas las n y todas las arras ¿sí? en este caso nos dice el ejercicio que n si se selecciona al azar 10 empleados entonces n empieza siempre desde 0 y va hasta 10 y acá en el rey van a ir sacando todas las probabilidades que tengan que sacar ¿sí? pero acuérdense que la sumatoria de todas las probabilidades siempre da 1 ¿está bien? la sumatoria de todas las probabilidades siempre da 1 ahora vamos a ver qué es lo que nos pregunten qué es lo que nos pregunten perdón dice ¿cuál es la probabilidad que al menos 2 se encuentren enfermos? ¿sí? la variable entonces es ¿cuál es la probabilidad que una persona se ve enferma y falta el trabajo y siempre nos basamos en esa variable? ¿sí? ahora nos pregunta ¿cuál es la probabilidad que al menos 2 se encuentren enfermos? y bueno vamos a mirar la tablita a ver cuál es la forma más fácil de resolver esto lo que nos está preguntando es al menos 2 estén enfermos sería que 2 estén enfermos que 3 que 4 que 5 que 6 que 7 que 8 que 9 que 10 personas todo eso todas esas fórmulas tendríamos que sacar acuerdan que acá trabajamos con 2 fórmulas y tendríamos que en cada uno utilizar esa fórmula ¿sí? como yo siempre les digo ustedes en este ejercicio tienen que tratar de buscar la manera más corta de hacerlo ¿sí? porque no van a llegar con el tiempo menos en un final más en otro que les puso tiempo no sé cómo van a estar con eso pero van a tener que buscar la forma más corta posible de hacerlo si yo les dije que la sumatoria de todas las probabilidades da 1 acuérdense que y tienen que sacar todo esto por lo menos 2 si estén enfermos y falten ¿sí? es lo mismo si nosotros sacamos el de 0 y el de 1 ¿sí? y después hacemos 1 menos el de 0 y el de 1 para que nos llegue el resultado de todo esto ¿está bien? entonces vamos a trabajar así solamente vamos a trabajar la probabilidad que se enferme y que una persona se enferme ¿sí? y después ahí en el final vamos a hacer 1 menos la probabilidad de que 0 personas se enfermen y que una persona se enferme para que nos dé justamente lo que nos está preguntando y hacerlo de manera más corta ¿sí? las fórmulas de esto las tienen ustedes en el cuadernillo de fórmulas y era el número combinatorio que era así ¿sí? por P elevado a la R por Q bueno esto es una R ahí está por Q elevado a la N menos R ¿sí? esa es la forma ¿está bien? y a su vez el número combinatorio tiene su propia fórmula el número combinatorio es el que está entre paréntesis tiene su propia fórmula que es esta N factorial dividido R factorial por N menos R factorial ¿sí? entonces vamos a empezar primero por la fórmula del número combinatorio que es esta que está ahí y después por la de arriba vamos a empezar con cero ¿sí? con el primero que tengamos que sacar cero ¿sí? N es 10 siempre N factorial significa ese signo de esta emoción y R va a ser la probabilidad que tengamos que sacar que en este caso es cero cero factorial por N que es 10 menos R que es cero entre paréntesis factorial ¿sí? vamos a abrir la calculadora y acuérdense que yo siempre lo hago un poco diferente a lo que figura en la fórmula para hacerlo todo junto y más rápido hacemos 10 y para poner factorial acuérdense G factorial ¿sí? G factorial que es el signo de la exclamación nos quedas dividido ¿sí? y ahí abrimos paréntesis yo ahí es cuando cambia un poquito esto ¿sí? cero factorial abrimos paréntesis y entonces ponemos cero factorial ¿está bien? y ahí pongo yo por ¿sí? y nos queda N menos R ese N menos R lo hacemos mentalmente siempre es cuentitas fáciles 10 menos cero es 10 por 10 y ahí ponemos G factorial y no sabiendo esa gran paréntesis esa es la forma que yo pongo yo nos da 1 todo eso para que nos dé 1 ¿sí? 1 entonces el número combinatorio nos va a dar 1 1 por ¿qué es esta P? probabilidad de éxito probabilidad de éxito nos dice la consigna principal nos dice que una persona se enferma y falta de trabajo es del 20% entonces la probabilidad de éxito la tenemos que pasar a decimales ¿sí? y nos queda 0,20 elevado a la R que estamos haciendo que R es 0 ¿sí? por Q acuérdense que Q tiene su propia fórmula se la voy a poner por acá que Q es 1 menos P significa que 1 menos P es 1 menos 0 más 20 porque la probabilidad de éxito sería 0,80 Q es 0,80 ¿sí? entonces por 0,80 elevado a N menos R es decir elevado a la 10 menos R que es 0 y esto lo hacemos en la calculadora 1 por 0,20 elevado si voy a apretar el sombrerito a la 0 por 0,80 sombrerito elevado a la 10 es de 10 menos 0 aumentalmente y nos queda 0,107 ¿sí? 0,107 ¿está bien? entonces la probabilidad que 0 personas se enfermen al tener trabajo es de 0,107 ¿está bien? lo van completando ahí en la tablita ¿sí? ¿se entiende al de 0? seguramente sin nada y ahora vamos a hacer las mismas fórmulas pero para 1 así después llegamos al resultado final acuérdense que bueno el número combinatorio ¿sí? N menos R por P elevado a la R por Q elevado a la N menos R y el número combinatorio combinatorio es menos N R factorial por N menos R factorial ¿sí? N acuérdense que siempre es 10 en este caso R vamos a hacer el de 1 ahora así que 1 factorial por N menos R que es 10 menos R que es 1 factorial ¿sí? vamos a hacer una calculadora 10 factorial dividido abrimos paréntesis 1 factorial ¿sí? 1 y esta cuenta la hacemos mentalmente 10 menos 1 es 9 ¿sí? 9 y factorial y cerramos paréntesis 10 ¿está bien? el número combinatorio nos dio 10 entonces ponemos acá 10 por probabilidad de éxito que era 0,20 elevado a la R que es 1 por Q que es 0,80 elevado a la N menos R que es elevado a la 10 menos R que es 1 en este caso ¿está bien? entonces eso lo hacemos con la Calcu 10 por 0,20 elevado ahí creo que ahí está elevado a la 1 por 0,80 elevado a la 10 menos 1 a la 9 0,2 6,8 ¿está bien? 0,2 6,8 esto es la probabilidad de que una persona falte al trabajo se enferme y falte al trabajo y ahora como les dije para llegar al resultado final lo que tenemos que hacer es 1 menos 0,107 menos 0,268 entonces hacemos 1 menos 0,107 menos 0,268 entonces nos queda 1 menos 0,107 menos 0,268 eso nos da 0,625 no hay múltiple choice así que directamente escriben la respuesta y por último el último ejercicio es correlación lineal y regresión lineal ¿está bien? se analiza un modelo de regresión lineal la relación entre la producción de una empresa entre paréntesis y en miles de unidades y el tiempo mensual trabajado entre paréntesis x en horas obteniéndose estos resultados y les aparece la función lineal ¿sí? que es y es igual a 1,248 ¿sí? más 24,3 de x r cuadrado van a ver que no les aparece tabla entonces es acá lo único que van a tener que hacer es interpretar no van a tener que calcular nada ¿sí? o casi nada en este caso no tienen que calcular nada solo interpretar así que yo creo que va a ir por ahí el tema del final y a lo sumo bueno ahora veo vemos qué es lo que se puede llegar a calcular que es así que lo primero que nos pregunta dice interpretar A y B en términos de problemas ¿sí? para interpretar A y B en términos de problemas tenemos que trabajar con la función lineal 1,248 más 24,3 de x la función lineal entonces 1,248 más 24,3 de x ¿está bien? este tema repásenlo hay un ejercicio que está hecho de la profesora la verdad que me gustó como le explicó de forma escrita que está bueno porque hay un ejercicio que lo hizo ella que están en los PDF que mandó que está bien bien hecho paso a paso y se entiende y una vez que ustedes entienden cómo hacer este ejercicio se entiende más que nada en interpretación ¿está bien? ¿cómo se arma una función lineal? si ustedes la tuvieran que hacer una función lineal tiene dos fórmulas la fórmula de A y la fórmula de B ¿sí? para hacer esto una fórmula lineal así se conforma entonces de A más B de X ¿sí? acuérdense que A tiene su fórmula y B tiene también su fórmula que también puede administrar el fórmula ¿sí? y bueno se le agrega después la X ¿sí? entonces ustedes ahora tienen que interpretar qué es A y qué es B A siempre este numerito lo que está primero este 1248 ¿sí? es el piso de X de la variable X ¿está bien? la variable X en este caso es tiempo mensual trabajado entonces ustedes van a interpretar que 1248 ¿sí? es el valor mínimo de tiempo mensual trabajado A es el valor mínimo o sea 1248 es el valor mínimo de tiempo mensual trabajado ¿sí? expresado en horas entonces eso es 1248 1248 es el tiempo mínimo mensual trabajado ¿sí? en horas ¿está bien? eso es A y B es este numerito que está acá es la cantidad ¿sí? que se suma para generar Y ¿sí? de cada tiempo mensual trabajado de cada 1248 que hay se genera un 24,3 más ¿sí? para llegar a la producción de una empresa ¿está bien? entonces 24,3 o sea B sería 24,3 que es la cantidad de veces que se suman a cada valor de X ¿sí? para llegar a lo que es la producción de una empresa ¿está bien? ¿se entiende? 24,3 de X son las veces que comienza todo desde 1248 cada cada unidad de tiempo mensual trabajado se suma un 24,3 de tiempo mensual trabajado para lograr lo que es Y que es la relación de la producción de una empresa la producción de una empresa ¿está bien? así que tengan en claro quién es A y quién es B no se olviden de esto para interpretar ¿sí? el primer valor que aparece es A y el segundo es B de esa manera interpreto y después dice la siguiente pregunta dice ¿no es una hipótesis para el problema justificando usando datos? ¿sí? ¿un hipótesis? inventan ustedes y acuérdense que una hipótesis es como lo vieron en metodología lo que después hay que comprobarlo en este caso vamos a poner que a mayor tiempo mensual trabajado que es X hay mayor producción de una empresa mayor tiempo mensual trabajado hay mayor producción de una empresa ahora tenemos unos pies que interpretemos multiplicando R ¿sí? R nos da 0,91 entonces ahí es cuando ustedes tienen que trabajar con una regla ¿sí? que es la regla de R justamente que acuérdense que la regla de R siempre es que sea mejor a 0,70 ¿sí? ¿qué significa? cuanto hay una regla que usted también ahí la tiene en el cuadernillo que dice que cuanto más cerca está de 1 el valor de R significa que hay correlación lineal ¿sí? significa que a medida que pasa algo en X también pasa algo en Y ¿está bien? y su vez si R es positivo ¿sí? se dice que a medida que sube X sube también Y ¿está bien? entonces para simplificar si R es positivo entonces ¿qué significa positivo? que es mayor a 0 pasa esto a medida que es X a medida que sube X sube Y y a su vez si es mayor a 70 ¿sí? esto pasa seguro ¿sí? porque la regla del 0,70 lo que explica es que a medida que sube X sube Y y hay relación entre esas dos entre esas dos variables entre X y Y entonces para interpretar vamos a decir que la hipótesis se puede afirmar ya que R es mayor a 0,70 ¿sí? existe una correlación lineal directa ¿está bien? y significa que a medida que aumenta que aumenta el tiempo mensual trabajado ¿sí? aumenta la producción de una empresa esa sería la interpretación ¿sí? ¿qué significa que es una correlación lineal directa acuérdense gráficos X y Y correlación lineal directa significa esto ¿sí? que a medida que aumenta X aumenta Y una correlación lineal inversa sería así a medida que aumenta X disminuye Y ¿sí? para que pase eso para que a medida que aumente X baje Y tendría que ser R ¿sí? eh mayor a menos 0,70 negativo ¿está bien? para que ocurra lo que es inversa inversa directa ¿está bien? y después otra cosa que tienen que saber es R al cuadrado no lo pregunta pero este R al cuadrado sirve para saber si es útil o no el pronóstico ¿sí? para saber si es útil o no el pronóstico R al cuadrado tiene que ser superior a 0,50 esto significa que si es superior a 0,50 es útil para realizar pronósticos o sea todo esto nosotros podemos pronosticar y nos podemos guiar porque hay que ser mayor a Y y todo eso y si R al cuadrado es menor a 0,50 no es útil ¿sí? no es útil perdón ahí después bueno en el caso que les pida estimar estimar algo si estimar por ejemplo la producción de una empresa acuérdense de reemplazar en la función lineal lo que es X ¿sí? o sea reemplazan X y hacen la cuenta ¿sí? con esa manera estiman y más que nada es que ustedes puedan repasar todo ¿sí? y y recordar esa es la idea ahora ya por el grupo de Whatsapp que creo que están todos en el grupo de Whatsapp les paso el modelo de final ¿sí? así que bueno chicos nos vemos y que tengan un buen fin de semana ¿sí?